Esto es Brawl Stars y pues hoy tenemos que hablar si o si de DAG Pero ahora que lo han desbloqueado, que mensaje tienes para los que están pensando desbloquear a DAG Estamos nuevamente con un nuevo video en el canal Y pues desde ayer tenemos al nuevo Brawler en el juego Y muchas personas como también un buen grupo ha decidido no desbloquearlo Sin embargo para ustedes que si lograron desbloquearlo ¿Qué piensas de él ahora que lo tienes? Deja tus comentarios sinceros de lo que piensas de este Brawler ¿Crees que llegó muy fuerte? ¿Que llegó muy débil? Sin embargo para dar un punto de vista que posiblemente podremos coincidir o no Pues hasta hace varias semanas tuvimos la llegada del nuevo Brawler cromático Cornelius Que honestamente es perfecto, es un muy buen Brawler Justo ahora me faltan 15 marcas para recoger en la marca 62 Esas 20 gemas que me estarían ayudando a completar el valor del Brawl Pass Para desbloquear a ese Brawler tan chévere Con una mecánica muy interesante e envidiable cuando veo que otros están jugando con él En fin chicos ya pronto lo tendré Pero así como para Supercell Brawl Stars Ya se está volviendo costumbre lanzar dos Brawlers cada temporada Uno al inicio de temporada y otro a mitad de temporada Pues ahí recientemente tuvimos a Doug Que básicamente es un Brawler con disparo de autotiro Tal cual Ayaki Haciendo algunas excepciones con respecto a su Super Donde ahí si puedes direccionar el tiro Y claro estuve escuchando a varios especialistas en Brawlers Y mencionan que y esto es recontra evidente Donde no tiene otra mecánica más que interesante Entonces el Brawler se convierte hasta en algo aburrido Comparando al gran Brawler que llegó junto al Brawl Pass llamado Cornelius Entonces la idea de este video es para conversar con ustedes Y no decirlo yo si realmente Doug es un buen Brawler O un Brawler muy malo o malo Entonces para ello pues tenemos que medirlo en varios modos de juego Donde mi única debilidad será que no tengo su habilidad estelar Ni refuerzos Sin embargo si cuento con uno de sus gadgets Entonces probándolo en el modo de juego de supervivencia Pues tampoco hay que ser un genio para darse cuenta Que en este modo de juego Doug se hace más fuerte Gracias a los cubos de poder Que a medida que vaya recogiendo más y más Pues esto le va dando un plus enorme Y también confianza para que sea mayormente eficiente Sea en supervivencia duo o supervivencia solo ¿Correcto? Entonces supervivencia es el modo de juego Donde Doug se hace más fuerte Donde tiene más ventaja para ganar Ahora si lo llevamos a atrapajemas Pues tampoco es que Si lo probamos en cada mapa se verá muy débil No, para nada Sin embargo su ventaja, su capacidad Se puede ver algo disminuida Entonces creo que este Brawler está equilibrado Pero no débil Sin embargo aquí también podría ser de mucha ayuda Ya que si en una de esas Doug toma todas las gemas posibles Para que la partida entre en conteo final Pues imaginemos que uno de los rivales aniquile a Doug Este no perdería las gemas que tenía antes de ser eliminado Entonces una vez que reviva con su super Ahí pasando algunos segundos Podrá defender esas gemas Aniquilar al rival Y aparecerá con las gemas Que supuestamente las perdió cuando lo aniquilaron ¿Correcto? Entonces en ese aspecto Este Brawler puede ser un buen aporte Sin embargo si lo llevamos a este modo de juego de atraco Pues aquí no recogerá nada Aquí lo que tendría que hacer Doug Es acercarse para hacer lo suficientemente de daño chicos A la caja del equipo rival Pero claro este Brawler tiene un alcance muy corto Entonces esto si es un grave problema Un problema muy grande para este Brawler Porque imaginemos que logra llegar a la caja del rival Pero probablemente llegue con muy poquita de vida Y solo alcance a hacer un disparo de daño Sería algo no tan beneficioso Pero mayormente inútil ¿Verdad? Porque se estaría auto eliminándose Sin embargo es chévere cuando utiliza su super Eso lo hace muy curioso Sin embargo las circunstancias de las partidas Pueden hacer que Doug se vea fuerte Y hasta en muchos de los casos te pueda dar la victoria Dependiendo en que rango estés Y esté tu equipo Sin embargo así como este Brawler Para proteger las gemas en atrapa gemas Puede ser recontra útil Pues lo mismo sucede cuando este Brawler Se encuentra en el modo de juego de casa estelar Porque los muros para este Brawler Serán también importantes Para llegar a los rivales Para hacerles daño Y con la super aún mejor Entonces en este modo de juego Es muy interesante Doug Entonces chicos Yo creo que este Brawler no es malo Pero tampoco es tan bueno Entonces yo creo que lo primero que Supercell Brawler Stars hará Y creo que debería ser Es una vez que regresen de vacaciones Pues probablemente habrá cambios para otros Brawlers Pero hablando exactamente de Doug Pues este Brawler recibiría Y tiene que recibir un buff Quizás un rework Aunque es más probable un buff Con relación a cualquiera de sus habilidades estelares O quizás a sus gadgets Y por como estamos viendo chicos Es interesante el Brawler En muchos de los modos de juego Se logra Intenta defender bien Sin embargo Aquí lo que va a primar Es que Sepas jugar con él Que entrenes mucho con este Brawler Para que sepas manejarlo bien Para que sepas manejarlo mejor Honestamente se requiere Un poco de skill ¿Correcto? Ahora mismo lo tengo A 300 trofeos Estaba planeando llevarlo Al menos a 500 trofeos Pero bueno Veamos como vamos en tiempo Y bueno chicos Entonces Probablemente llegue Ese cambio Quizás Un cambio En su habilidad De autoservicio O a su gadget De extra de mostaza No lo sé Aunque Ya de por sí Veo bien su gadget También En fin Pero quiero saber En los comentarios ¿Cuál es tu apreciación Con respecto A este nuevo Brawler? Tú que ya lo desbloqueaste Y jugaste con él Comenta ¿Qué tan fácil Ha sido para ti Subirlo de trofeos? ¿Qué rango alcanzaste Ya con él? O si ya lo tienes Bien equipado Y qué opinión Tienes al respecto Creo que este Brawler Necesita de un buff Probablemente Dentro de pocos días O quizás Bueno Nadie lo vea necesario También Sin embargo Porque sea débil O tenga muchas debilidades No quiere decir Que no lo desbloquees O sea Si tienes alternativas Pues tómate un tiempo Y analiza Si quieres desbloquear A otro Brawler O a este nuevo Brawler Y en caso Ya estés decidido Y obtuviste Bueno Y estuviste Juntando tus créditos Para desbloquearlo hoy Pues adelante No te diré Que no lo debes hacer Mejor aún Desbloquealo Y cuéntanos Tu experiencia Jugando con Dog De esa manera Para la próxima Lo evaluarás mejor Y continuarás Probablemente desbloqueando A otro Brawler Que pospusiste Por Dog Espero que hayas disfrutado De este video Déjamelo saber Con un me gusta Y una suscripción Y siempre Dejando tu comentario Del tema Que hemos conversado hoy Asegúrate de seguirme En todas mis redes sociales Que las dejaré En la descripción Y nada Gracias por mirar Tengan un resto De su día Absolutamente fantástico Nos vemos mañana Bye bye Bye